El histórico futbolista que hizo ganar dinero a sus fanáticos después de su muerte. Albeiro Usuriaga, mejor conocido como El Palomo, fue un icónico jugador colombiano en los años 90. Pese a que Usuriaga se coronó en equipos como el América de Cali o el Necaxa, es recordado principalmente en Independiente de Bellaneda donde levantó tres trofeos. Aunque El Palomo se caracterizó por ser muy cercano y carismático con sus fanáticos, su polémica vida rodeada de fiesta, alcohol y drogas que le provocaron una suspensión de dos años por doping sin jugar, concluyó en una trágica muerte tras ser asesinado por una pandilla. Curiosamente fue tan querido que sus fans solían apostar en la lotería con el número de su tumba, hasta que en 2019 ese número resultó el ganador repartiendo más de medio millón de dólares entre 1.800 personas que apostaron con ese número. Una leyenda de los noventas que fue cariñoso con sus seguidores incluso después de su muerte.